...ha presentado el recurso de apelación solicitando que se revoque esa injusta e indebida resolución de la juez de primera instancia. ¿Hay unos indicios de la detención preventiva? Obviamente que sí. La apelación se ha fundamentado en el sentido de que hacía suficientes elementos para disponer la detención preventiva del diputado. ¿Cuál es el principal elemento de prueba? ¿Ha sido encontrado en Francia? Es un jefe policial encargado de luchar contra el delito y es encontrado en posesión de sustancias controladas. Y la jueza ordena su libertad. ¿Ha sido encontrada la droga en su domicilio? La jueza va a ser puesta en audiencia cautelar en horas de la tarde. Por el caso del coronel Tapia Beatriz, terminó a la una de la tarde esta audiencia. Le pudieron revocar las medidas sustitutivas como lo intentó de un comienzo el Ministerio Público. Es decir, que le ordenó el juez la detención preventiva en Palma Sola. Salió del Palacio de Justicia directamente a la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Firmó documentación y ya ha sido dirigido directamente hasta el penal de Palma Sola el caso del coronel Juan Carlos Tapia.